La Alcaldía de Medellín y Fonvalmed presentan El Poblado Sobre Ruedas. Bueno, alcalde, hablemosle a la gente hoy en El Poblado Sobre Ruedas sobre la paciencia que deben tener y el comportamiento que deben tener con las obras del Proyecto Valorización del Poblado que se están adelantando en diversos sectores de esta zona de la ciudad. Sí, ya hemos entregado siete, pero las siete que hemos entregado, es justo reconocerlo, han tenido un menor impacto en la movilidad mientras se construyen. Pero las cuatro, ya más grandes, que estamos construyendo en todo el sector de las transversales, han venido teniendo impactos y los tendrán cada vez mayores a medida que las obras crezcan. Hemos hecho un trabajo reconocido por la comunidad en el sentido de ajuste en la movilidad. La comunidad ha sido muy consciente, pero queremos desde ya pedirles que nos sigan acompañando. Se está cumpliendo nuestros cronogramas precisamente para que los impactos no se prolonguen, sino que sean en los períodos establecidos y podamos poner al servicio las obras y al beneficio de la comunidad lo más pronto posible. Como te sueñas a Medellín, así la estamos construyendo. Medellín. Todos por la vida.